Qué onda muchachones, cómo está esa gente, buena, bonita, aquí andamos chamacones, aquí terminamos de trabajar ahorita, llegamos de Hueco, Texas, hicimos dos vueltitas y de casualidad de la vida ando con un trailer de 53 pies y muchachones lo prometido es deuda, yo dije que iba a hacer una reversa con un trailer de 53 pies, más bien es para enseñar a los que están preguntando que dicen que en el otro video no vieron como yo moví el volante para hacer la reversa y voy a tratar en este video de que puedan ver cómo se mueve el volante, estoy aquí en una yarda que está bastante mala, así que de lo que trata el video es cómo se mueve el volante para mover la punta del trailer a tráiler, voy a mostrar dónde estoy, lo vamos a meter aquí en este espacio que hay aquí en el medio de estos dos, hay bastante espacio y este es el trailer que vamos a meter, entonces como les digo siempre traten de dejar un espacio más o menos aquí entre lo que tengan a la izquierda donde ustedes van a estar por lo menos que quepa un camión porque este trailer a diferencia del de 40 pies tienen este espacio aquí desde la llanta hasta la punta del trailer y ustedes van a girar y para que no le peguen algo va a ser más cómodo, no como estos de 40 pies que tienen las llantas atrás pegadas en la punta de atrás del contenedor, entonces yo me pegué esta vez un poco acá a este lado porque tengo varios trailers enfrente que les voy a mostrar ahora que me van a estorbar y se me va a hacer un poquito incómodo para dar la reversa, tengo estos trailers aquí, entonces me voy a torcer todo para dar la reversa aquí, quiero mostrarles las cosas que salen bien y las que salen mal cuando damos una reversa, siempre salen muchas cosas que no esperamos y lo importante es que vean como se mueve el volante, como es que se mueve el volante, entonces vamos a ver, vamos a darle, vamos a, espero que esta no se vaya a mover porque no la tengo agarrada, vamos a movernos aquí un poquito a la derecha, le damos un poquito para adelante y ahora les voy a mostrar como me quede, vamos a hacerlo rápido porque ahorita va a venir gente y me van a estorbar, y se fijan allá quedó la punta del trailer, aquí la punta del trailer quedó casi lista para torcerme aquí y meterme a la derecha, es lo que voy a hacer, meterme aquí a la derecha, vamos a ver si estos de aquí no me estorban mucho, creo que no me van a estorbar, entonces vamos a darle chamacones, creo que ahí se ve, creo que le va un poquito más para adelante, un poquito más, y metemos reversa y vamos a torcernos, le vamos a dar todo para la derecha amigo, le vamos a dar todo para la derecha, para que, para que la punta del trailer se vaya empujando para allá, donde nos vamos a meter, siempre viendo que no le vayamos a pegar a nadie al lado allá, mira van a pasar cosas, como esta que está pasando ahorita, mira donde estoy, les voy a mostrar como quedó ahorita con el poquito movimiento que hice, a ver si alcanzan a ver ahí, ya la punta del trailer está rozando casi el otro, que va a pasar ahí si le sigo dando, me parece que, le voy a pegar a ese, le voy a pegar a ese contenedor, y no se que vamos a hacer, vamos a intentar, vamos a intentar a ver si no le pego, vamos a seguir torciéndonos, oh, ahí si le pego, le pego al lado de acá, le voy a mostrar porque le pego, a ver si no viene nadie, ahí le pego, si sigo dándole, si le sigo dando, ahí le voy a pegar, lo ve, entonces, que vamos a hacer, vamos a seguir para adelante, otro poquito más, y nos vamos a regresar otra vez, vamos a dar para adelante, vamos a dar para adelante otra vez, aquí está, ahora le vamos a dar otra vez atrás, pero ahora, le vamos a dar para la izquierda, para separarlo poquito, ahora lo separamos poquito, y le volvemos a dar a la derecha, le volvemos a dar a la derecha, y ahora le voy a mostrar, ahora les voy a mostrar, como va el rollo, ya como pueden ver aquí, aquí como pueden ver, ya se despegó, entonces, hay que revisar el lado acá, que no estemos pegándole a nadie al lado acá, pero bueno, como pueden ver, no creo que le vaya a pegar a nadie, y hay suficiente espacio, para meternos aquí, de este lado, así que, todo va a estar bien muchachones, todo va a estar, al cien, y le seguimos dando, porque ahí se va, y ahora le damos a la izquierda, ¿por qué?, porque si le seguimos dando así, se pega entonces demasiado para acá, contra el contenedor este del lado acá, entonces ahora lo que tratamos es de enderezar, le damos a la izquierda, ¿para qué?, para que vaya derecho, para que vaya derecho, ahora, si se fijan, si se fijan, ya estoy ahí casi bien para meterme para allá, pero, tengo, estos contenedor, estos contenedor trailers de aquí pegados, entonces, ¿qué voy a hacer yo?, me voy a ir un poquito aquí a la derecha, porque tengo espacio, voy un poquito a la derecha, tengo espacio aquí, y ahora le volvemos a dar izquierda, para que se despegue ese contenedor, no tengo a nadie esperando por mí ahí, míralo como va ahorita, míralo como va, ya está derecho, ya está derecho con el contenedor, ya lo único que toca muchachones, es, darle derecho, darle derecho, ya aquí no le pego a nadie, no le pego a nadie, no le pego a nadie, le damos un poquito para acá, para la derecha, para enderezarlo, para que quede paralelo con el otro contenedor, un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda, y les voy a enseñar como que duero a ver, así quedó chomecones, está metido en el lodo, ni modo, pero lo que importaba, era meterlo aquí, que quedaba paralelo con este wey, lo vamos a sacar, y lo vamos a meter de una sola, es la idea, vamos a sacar completo amigos, completito, estamos completos para adelante, y vamos a repetir todo, vamos a repetir todo, vamos a repetir todo, aquí estamos donde mismo, y ahora le vamos a la otra vez, derecha, para meter la punta, para adentro, un poquito acá, para que no se pegue, y ahora nos torcemos, nos torcemos, nos torcemos, nos torcemos, nos vamos a dar para la derecha, y ahí va, sonidos, ¡Lamacones! así quedó, mucho bonito, más bonito no se puede pedir, lo que está feo es el lodo, y el fanguero que hay aquí, está bien feo todo ya lo que queda es desconectar esta madre bajar las patas todo es un proceso paso a paso cada cual le da prioridad a lo que quiere y hace lo que quiere primero esta traje está vacía no pesa nada entonces bajamos las patas las bajamos ahí hablamos de esta madre y desconectamos aquí estamos aquí y lo conectamos acá estamos acá para que no se vaya a quedar ahí colgando estoy batallando un poco porque estoy con una sola mano pero bueno aquí va el pedo ya está chamacone listo y vámonos recio